Bailando en lejos Tu pelo es tuyo, es hora de Bailar llegados como al fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar llegados es bailar Igual que bailan más Con los serfiles Corazón, corazón, corazón En un solo salón Los bailarines Agarradísimos somos dos Acariciándonos Sintiéndonos al pie Nuestra balada va a soñar Vamos a probar No va delante Volar Bailar pegados Sin es bailar Bailar pegados Sin es bailar Sin es bailar Es bailar Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Y te sube por los pies Un algo que no ves Lo que nunca os ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que bailar Igual que bailar Igual que bailar Salud, los bailarines, atrapadísimos otros ojos, acariciándonos, sin quien no nos sabe. Salud, los bailarines, atrapadísimos otros ojos, acariciándonos, sin quien no nos sabe. Salud, los bailarines, atrapadísimos otros ojos, acariciándonos, sin quien no nos sabe. Salud, los bailarines.